Música Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, vamos Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, vamos Sabroncito, vamos a bailar ¡Es la cosa! ¡Llevamos! ¡Aquí! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar Sudaba tequila, yo quiero probar Díos de vidana, la van a envidiar Baila como diosa, así no votas Música 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 Díos de vidana, la van a envidiar Díos de vidana, la van a envidiar Música Chachá, 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 para bailar Rumba, vamos a, para bailar ¡Aprende! La noche comenzando Y el rink, me alentando Esta música sabrosa que me llama Esta música sabrosa que me prende Música 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 Música